Gracias por continuar en sintonía. Iniciamos con un hecho sumamente lamentable, es que al menos ocho personas, incluyendo a dos menores de edad, resultaron heridos tras la explosión de un tanque de gas en una vivienda del sector El Enriquillo de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Los menores heridos recibieron quemaduras en el 30% de su cuerpo y están ingresados en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Mientras los adultos lesionados están ingresados en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, los quemados son miembros de distintas familias de nacionalidad haitiana. Mientras el director del hospital, Dr. Alejandro Cabral, de la provincia de San Juan, Odalis Mejía, negó que una mujer fuera declarada muerte en ese recinto hospitalario y que posteriormente reviviera, como han afirmado a sus familiares. El funcionario expresó que los parientes de María Antonia Matos Batista, Doña Cuca, de 76 años, pidieron que se les diera de alta pese a la objeción de los médicos exponiéndola a morir en el camino, por lo que indicaron que es un invento la declaratoria de cadáver de la mujer. Sin embargo, los parientes de Doña Cuca aseguran que fue dada por muerta en el área de rayos X cuando se les realizaba una placa en el tórax y fue trasladada a emergencias donde la conectaron a oxígeno y esta no respondió. Por otro lado, señores, está desaparecido desde el pasado día 6 de junio el joven Willy Alexander Enrique, de 16 años de edad, residente en Brisa Celeste, en Santo Domingo Este. Según sus familiares, el joven salió con destino a una cancha ubicada en la escuela 24 de abril, en el mismo sector. Así que si tiene alguna información sobre el paradero de este joven, por favor comunicarse con sus familiares a los teléfonos 809-697-1 92 y 829-543-9756. La Piscina Nacional de Meteorología advirtió a la población que la ola de calor, considerada como la más sofocante de los últimos tiempos, continuará afectando a la ciudadanía, poniendo a la gente a llegar a sentir una sensación de calor por encima de 50 grados Celsius, en especial en zonas fronterizas. Los valores de temperatura que se esperan, el pueblo dominicano va a estar sintiendo una sensación térmica calurosa, próximo a los 50 grados Celsius. Bajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia, entre otras provincias de todo el entorno. Y ya tenemos registro de que en algunas provincias, según informaciones que no ha suministrado el Departamento de Climatología, de que en alguna provincia ya se superaron los valores históricos de más de 20 años. Según, pues, precisamente estas personas, pues, la institución sugiera a la población ingerir líquidos, vestir ropa ligera y evitar exponerse al sol para contrarrestar las altas temperaturas. Y al regreso, el mejor del mundo, Leo Messi, vuelve a quedar mal con Argentina. De eso hablamos tras la pausa en las deportivas. No le cambie. Y para hoy les contamos cuáles fueron las razones que llevaron al empresario Santiago Matías, conocido como Alofoque, a abortar su precandidatura como diputado. ¡Gracias!